Al Minuto con Ana Liza Que rimbombante se oye esto Pero esto muestra el rescate a la memoria de una persona que luchó por la justicia y la paz en este país Y que dignamente representa al pueblo salvadoreño ante el mundo Oscar, Ardulfo, Romero y Galdámez Que el pueblo ya lo bautizó como San Romero de América Romero fue asesinado el 24 de marzo de 1980 Ah, pero bien dijo él Que resucitaría en el pueblo Y así es, su mensaje sigue vivo entre la gente Ay, yo me voy a rezar el rosario mejor Ay, María Gracias por ver el video